Aumentan por un índice y el porcentaje que ha sido revelado hoy por parte de las autoridades de economía y de ANSES es de un 17% en promedio. Lo que sí agrega, como viene haciéndolo en los últimos trimestres, es un bono adicional para los que menos jubilaciones tienen. Lo que hace, bueno, achatar un poco la pirámide, los que más ingresos tienen van a cobrar ese 17% y los que ganan la mínima y hasta dos mínimas van a tener este suplemento. De manera que un porcentaje importante, ahí lo cifran, que está entre el 70 y el 80% de todo el universo jubilado, pensionado y de asignaciones, va a tener un plus, un aumento mayor al promedio. Perdón, creo que íbamos a hacer la misma pregunta. ¿De cuánto es la mínima? Hoy, exactamente, ahora, ¿en cuánto está la mínima? ¿Un poco más de 50 mil pesos? Un poco más de 50 mil pesos, que con el aumento iría a un 58 mil pesos. Y con el plus de bono de 15 mil pesos, alcanzaría los 73 mil y monedas, 73 mil 600, ya lo vamos a repasar. Pero, digo, nadie debería cobrar un jubilado menos de ese monto, 73 mil pesos. Recordemos la canasta básica alimentaria. La canasta básica, a ver, para una familia tipo de cuatro integrantes, está en Mendoza por encima de los 130 mil pesos y en el plano nacional promedio más de 150 mil. La indigencia está cerca de los 75 mil pesos. Por eso te digo, la canasta básica alimentaria, que está en 70 mil, que todavía está abajo. Si bien es importante, todo aumento es importante, porque no es lo mismo 50 mil, que ir sumándole mucho más y llegar casi a 73 mil con este aumento y el bono, pero convengamos que todavía sigue siendo alarmante lo que cobran los jubilados. Y la verdad que sí. Y bueno, aparecieron hoy muchas comparaciones, sobre todo cuando se pone en análisis cuál es la fórmula que se utiliza hoy, en su momento cuál fue la polémica, generó muchos incidentes durante la gestión de Macri, que hubiese sido distinto, hubiese tenido un impacto mayor, también se pone en juego, más alto incluso, que este monto actual, también se pone en juego a ver cuánto significa en dólares, por lo que va significando en moneda dura. O sea, hay que reconocer que después hay que poner otras cosas en la balanza, a ver qué tipo de beneficios tienen en términos generales, descuentos, algunos beneficios que compensan un poco lo que significaría hacerle frente a toda la economía. Pero fuera de ese análisis, hoy fue puesto en valor este incremento con el plus, el gobierno ya venía otorgando bonos especiales de 10 mil pesos en los últimos tres meses, ahora lo sube a 15 mil pesos, y esto es, para que lo sepan, no es un solo bono, es un bono que se paga en marzo, abril y mayo, hasta conocer el otro trimestre, cómo se va a actualizar el porcentaje de aumento, y seguramente tendrá que dar algún suplemento, por varias razones. Uno, porque si no lo da en los próximos trimestres, significaría una pérdida de poder adquisitivo respecto a lo que van a estar cobrando, y además, hay que reconocerlo, estamos en un año electoral, y no se va a querer tomar una medida antipática. Este gobierno viene teniendo esa marca política, de sostener la base de ingresos de los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, por lo tanto, así viene más o menos el panorama. Pero lo puntual, nadie va a cobrar menos, jubilados hablamos, menos de 73 mil 660 pesos, y el anuncio lo hacían las autoridades del ANSES y del Ministerio de Economía de la Nación. El día de hoy, corresponde aplicar el aumento de movilidad para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, y también beneficiarios de asignaciones familiares, y otras prestaciones de la seguridad social, casi 17 millones de personas, que están atadas a la fórmula de movilidad jubilatoria. En ese sentido, esta aplicación de fórmula a casi 17 millones de personas, tiene en el caso de la jubilación mínima, un impacto de marzo a marzo de más del 125% respecto del valor de jubilaciones y pensiones. Los jubilados y jubiladas que tienen la mínima van a recibir, además del aumento del 17%, 17,04% que arroja la fórmula de movilidad, el primer aumento por fórmula de movilidad de este año. Además, va a haber un refuerzo para aquellos jubilados de la mínima de 15 mil pesos durante los próximos tres meses, 15 mil pesos por mes, hasta la próxima movilidad. Y este aumento, este refuerzo, este bono, también incorporará a aquellos jubilados que tienen hasta dos mínimas de manera decreciente, de tal manera que quienes tengan una jubilación mínima tendrán un refuerzo de 15 mil pesos y quienes tengan hasta dos mínimas tendrán un refuerzo de 5 mil pesos. Bueno, allí están los refuerzos y toda la comunicación oficial que se hizo desde ANSES también como del Ministerio de Economía. Repasamos, si querés, Pablito, los números para que la gente lo tenga bien claro, porque la verdad que a todos nos viene bien en un momento donde te dicen, hay un aumento, sobre todo en estas épocas donde cambia permanentemente. ¿Qué tengo que encontrar en mi bono? Claro, relativamente todo. Bueno, desde marzo, entonces, 2023, el aumento es del 17,4%. Exacto. 0,4, bueno, no lo mismo, el 17,4, el 17,04%. Un 5%, sí. Bueno, ese aumento del 17 y monedas, con el bono de 15 mil pesos, este es el monto, entonces, mínimo. La mínima, más los 15 mil pesos, acá está incluido. Acá está incluido tanto el 17 de aumento como el bono de 15 mil. Bien, 73,665 pesos. Y ese monto de 15 mil va descendiendo hasta dos jubilaciones mínimas, que cobrarán 5 mil, como bien lo decía Roberta recién. O sea que un universo grande va a cobrar más o menos lo mismo, independientemente que su haber inicial no sea la mínima, mínima, mínima. Claro. Pero bueno, la idea es que nadie rompa esa base, nadie cobre menos. Estamos hablando de las jubilaciones. Sí, yo te iba a preguntar, las asignaciones universal por hijo también y las otras asignaciones familiares también reciben este aumento. Cada una tiene su monto. Sí. Pero bueno, para tomar una idea, la asignación universal por hijo va a pasar a estar en 11 mil pesos, 11 mil 400 pesos, con el 17% incluido. Ahí no hay bono, el bono es para los jubilados. Pero el porcentaje es el mismo para todos. Exacto. Así sí, las asignaciones, las pensiones, las jubilaciones se actualizan por el mismo porcentaje, así que al monto que perciben actualmente tienen que sumarle un 17% a partir del mes de marzo. Perfecto. Bueno, entonces desde marzo 2023 la buena noticia para nuestros amigos jubilados y para todos aquellos que reciban asignaciones del Estado.